Como podemos observar en esta imagen, esta persona está sentada en un mueble. El mueble ocupa un lugar en el espacio. La señora que está sentada en él ocupa un lugar en el espacio, al igual que el baúl que lleva entre manos y al igual que estos otros objetos. Aquí tenemos comida, zapatillas y un libro. A todos estos objetos que ocupan un lugar en el espacio los llamamos materia, el cual es el tema que hablaremos hoy. Soy el alumno Mateo Alberto Sánchez León y hoy les hablaré sobre la materia. Definición. Se estarán preguntando, ¿qué es la materia? Pues bien, la materia es todo aquel objeto que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa. Y además está formado por átomos y moléculas. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos dos plantas. ¿Cuál es su diferencia? Sabemos que las dos están hechas de materia, pero esta planta tiene vida y por lo tanto es materia viva. En cambio, esta otra planta es artificial y no tiene vida. Por lo tanto, es materia inerte. Ahora hablaremos de las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia son dos. Las propiedades específicas y las generales. Las propiedades generales, como su nombre lo indica, abarcan a todos los elementos. Por ejemplo, tenemos la masa, la inercia, la divisibilidad, la impenetrabilidad y la inercia. Y las propiedades específicas, como su nombre lo indica, abarcan solo un pequeño grupo de objetos. Entre ellas tenemos la dureza, la elasticidad, la tenacidad y la viscosidad. A continuación, les daré unos ejemplos. Aquí vemos un slime que yo mismo hice y que tiene la propiedad de la viscosidad. Otro ejemplo. Este fósil, que lo encontré en la playa de los cangrejos, es de un caracol y tiene la propiedad de la dureza. Y por último, tenemos el ejemplo de la elasticidad. Aquí tengo un resorte y que por más que lo estire, por más y más que lo estire, queda en su misma forma. Ahora veremos los estados de la materia. Los estados de la materia son nueve. El estado sólido, el líquido, gaseoso, el estado plasmático, el condensado de voz Einstein o luz líquida, el condensado de Fermi, el supersólido, el supercristal y por último el superfluido. El estado sólido se encuentra a temperaturas bajas. Su grado de atracción es mayor que el de repulsión y su forma es constante al igual que su volumen. Estado líquido. El estado líquido tiene forma variable y volumen variable. Y su grado de atracción es igual que el de repulsión. El estado vacioso. El estado vacioso es aquel que sus átomos están separados. Por lo tanto, el grado de repulsión es mayor que el de atracción. Y su forma es variable al igual que su volumen. Como vemos en estos dibujitos, este lobo de mar está nadando en agua líquida. El iglú está hecho de agua en estado sólido, o sea, hielo. Y el aire es gas, o sea, agua en estado caseoso. Estado plasmático. Cuando nos referimos a estado plasmático, hablamos de un gas ionizado. En pocas palabras, un gas cuyos electrones han sido despojados de sus átomos. Existen dos tipos de estado plasmático. El plasma frío y el plasma caliente. El plasma frío, puesto que está a bajas temperaturas, no causa ninguna quemadura o daño al humano. En cambio, el estado plasmático, el plasma caliente, como sus átomos están en constante reacción, causan ondas calóricas, las cuales pueden ser fatales y ocasionan quemaduras al cuerpo humano. Ahora veremos unos ejemplos del estado plasmático. El sol, el fuego, la lámpara de plasma que originalmente fue creada por Nikola Tesla, las luces de neón y los relámpagos. Ahora veremos el condensado de Bose-Einstein, o también conocido como luz líquida. Originalmente predicho por Sandiembra, Nat Bose y Albert Einstein en 1927, fueron descubiertos en 1995. Los investigadores lograron enfriar átomos a una temperatura 300 veces más baja de lo que se había logrado hasta la fecha. Ahora, como su nombre lo indica, este elemento está compuesto de bosones. Ahora veremos el condensado de Fermi. El condensado de Fermi está compuesto por partículas fermiónicas y se parece al condensado de Bose-Einstein, solo que en vez de bosones usa fermiones. Ahora veremos el estado supersólido. Este estado de la materia, particularmente extraño, consiste en llevar átomos de helio a temperaturas muy bajas, cercanas al cero absoluto. El estado supercristal. El estado supercristal es una fase de la materia que se caracteriza por tener superfluidez y a la vez una estructura amorfa solidificada. Este estado, el superfluido, el último, pero no menos importante, se caracteriza por tener una fluidez, una viscosidad cercana a cero. Como podemos observar, los cambios de la materia, cuando el sólido pasa al líquido, lo llamamos fusión. Cuando el líquido pasa al gaseoso, lo llamamos vaporización. Cuando el gaseoso pasa al líquido, lo llamamos condensación. Y finalmente, cuando el líquido pasa al sólido, lo llamamos solidificación. Y antes de despedirme, tenemos que recordar todo lo que hemos visto. Como hemos observado, el calor tiene que ver en todos los estados de la materia. Todos los estados de la materia dependen a la temperatura a la que están expuestos. Existen nueve estados de la materia. La materia es aquel objeto que ocupa un lugar en el espacio. Tiene dos propiedades, las generales y las específicas. Gracias.